Música Son sonéate, ahora bailan son, son sonéate, ahora bailan la guajira, son sonéate, mira que bailando y gozando, las muchachas y bailando y gozando, un ritmo que se llama son sonéate, son, son sonéate, ahora bailan el son, yo, yo, mirando, son sonéate, para bailar el son, son sonéate, para bailar el son, son sonéate, para bailar el son, son sonéate, para bailar la guajira, son sonéate, mira que bailando y gozando, las muchachas y bailando y gozando, un ritmo que se llama son sonéate, son sonéate, para bailar el son, son sonéate, para bailar el son, mi china linda, son sonéate, para bailar el son, son son sonéate, para bailar el son, son sonéate, para bailar el son, son sonéate, mira que bailando y gozando, las muchachas y bailando y gozando, son 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 Son, son, ay, te va a bailar el son Son, son, en el Cuba no más Son, son, ay, te va a bailar el son Son, son, en el Cuba no oye Cuba hermosa Timorosa de tu sufres hoy Canté el blanco Padre mía Tendiría de tu, tu frecuelita Canté el blanco Para bailar el son Para bailar el son Para bailar el son Son, son Para bailar el son Para bailar el son Chemi, son Para bailar la guachira Son, son y yanti Mira que bailando y gozando Las muchachas y bailando y gozando Un ritmo que se llama Sosonea patro Gracias por ver el video.